¡Ya me cansé! ¡Mi de Bloma Goku! ¡Respóndeme! ¿Hasta cuándo vas a dejar de molestar a Gohan? Acabo de comprar el Sakama y los libros de rápido aprendizaje para que Gohan se ponga al corriente con todos sus estudios ¿No crees que te estás pasando de límite al quererlo entrenar en esos tres años para hacerlo más fuerte? ¡Yo! ¿Por qué no entrenas únicamente con Picoro? Pero, ya te lo dije, necesitamos la ayuda de Gohan en esta batalla Comprendo la importancia que tienen los estudios pero dentro de tres años la tierra estará en un grave peligro, Milk ¡Sí, cómo no! ¡Nunca te has puesto a trabajar! ¡Ni siquiera te has tomado la molestia de cuidar a Gohan! ¡Jamás has traído dinero a esta casa desde que nos casamos! ¡Ay! No me digas eso, por favor Este no es el momento Además, Gohan quiere pelear con nosotros, Milk ¡No, señor! ¡Aunque me lo pidan mil veces! ¡Eso jamás lo voy a permitir! Pero, pero, pero entonces son más importantes para ti los estudios de Gohan que el futuro de la tierra ¡Exactamente, Goku! ¡A mí no me interesa lo que le pueda pasar a la tierra! ¡Lo único que me importa son los estudios de Gohan! ¡Vamos, dos ya están romitas! ¡Ay! ¡Ay! No me ha gustado mucho, Mink. Esa no era mi intención. Lo que pasa es que me volví muy fuerte y... Yo, de verdad, te pido una disculpa. Te lastimé muy feo. Ya fue suficiente. A las mujeres siempre nos toca llorar. Deja de que pasen los tres años para prohibirle las artes marciales y que se ponga a estudiar tiempo completo. ¿Le está quedando claro?